...que gobiernos y sindicatos han firmado la nueva oferta de empleo público, habrá convocatoria de oposiciones en educación, guardia civil, policía nacional, sin necesidad de que los presupuestos generales del Estado estén aprobados. El gobierno lo va a autorizar este viernes, es la previsión, en Consejo de Ministros, vía Real Decreto, esas plazas forman parte de las 67.000 para este año, a las que hay que añadir las 250.000 que van a permitir a los interinos pasar a fijos en los próximos. Nuestra oferta de empleo público que cuenta con el respaldo de los sindicatos, no así la subida de salario del 1% este año para los funcionarios, la cifra es insuficiente, dicen ellos, para recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis. Miguel Borra es el presidente de CESIF. Queremos recuperar la estructura salarial que teníamos previa a los recortes del año 2010.